hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy os quiero mostraros una cosa vaya que está pasando por españa este año en general es muy malo muy 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 malo para sacar crías yo estoy incluido en yo voy por la anilla 80 81 me parece si no recuerda 861 y es francamente malo para mí también yo incluido muchos huevos claro muchos faltas muchos machos están fallando y eso no depende de nosotros hombre si tenemos gran parte porque según como operación nosotros le damos todos los cuidados depende mucho del tiempo y os explicaré por qué mira esta es una página web se llama el tiempo punto es y aquí podéis mirando aquí tenéis que mirar lo que expresión lluvia y los cambios de temperatura que están haciendo en españa de frío calor frío calor frío calor los machos se resienten mucho se resienten mucho y por las presiones porque os lo digo esto un macho que a lo mejor está en la temperatura óptima de primavera se ponen selecto y después le llega una temperatura de invierno es que después de poner en invierno y le vienen malas y después se pone como a invernar por eso se llama la palabra invernad porque viene el frío se viene atrás por ni vitamina ni nada podemos ponerle la mejor es clima pero las presiones y las presiones y la atmósfera y lo que es temperatura en nube y viento eso no podemos controlar no a los humanos normalmente nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla o nos tomamos cualquier cosilla pero ellos no se toman ellos se viene abajo igual que nosotros y ellos lo notan más ellos lo notan mucho más que nosotros explicaré por qué por ejemplo en españa ahora mismo no en españa se mete aquí y le da a las presiones no y mira lo que es la borrasca en la vez y los anticiclón en la comida como va variando mira lo pondré lo veis va entrando una borrasca y después un anticiclón o la de frío y de calor lo veis y ahora mira las temperaturas el de es que no es normal este tiempo os lo digo de verdad pincho en temperaturas lo pongo aquí y mira yo vivo aquí en málaga está la parte de españa en la que vivo yo no se le da y mira cómo va cambiando las temperaturas lo ve de un frío a un calor frío calor pero un calor intenso lo veis calor de verano y está los paro mal ahora enseñaré ahora voy a subir el aviario lo voy a enseñar porque de estos cambios tan bruscos porque estos cambios bruscos los canarios los perciben mejor que nosotros y ahora voy a enseñar en el aviario lo que me está pasando que mirar aquí se ve mira que está no va a esperar de aquí no se ve bien pero mira lo que está pasando aquí estos son plumas plumas de pelecho está me están pelechando los canarios es tanto macho como hembra la hembra normal en el pellecho se vienen abajo abajo quiere decir que ni pone y los machos en celas y me está pasando mucho eso no sé si usted está pasando y normal yo pensaba sacar una cantidad de canarios me están fallando muchas canarias esta esta por ejemplo esta me ha pelechado entero mira las plumas del pellecho mira lo ves están los limpiados mira las plumas que son plumas esta de aquí esta también me está pelechando mira me están pelechando muchas mira las plumas están pelechando y esto no es normal yo lo digo desde mi punto de vista esta para estaba super en tela que son mira los hijos de estas son estas estos de aquí que se lo metí una nodriza son este este y este de aquí que de mi amigo carlos mergarejo en que un saludo desde aquí desde mancharrea le mando un saludo y mira la canaria como está esta canaria está súper bien la canaria no le pasa nada está súper sana mirarte lo que tiene y está gordita mira lo ve la pluma mira la pluma lo ve está pelechando está pelea literalmente pelechando pelechando y está pasando menos mí está pasándole a mucha gente de los canarios que no pisan las canarias que no ponen están fallando muchísimas canarias y es normal porque cuando nos duele la cabeza es del cambio de presión que nos pesa más hay más presión y nos duele la cabeza pero los canarios los notan mucho más los canarios los notan mucho más y se nota en la cría y esto no es que me esté pasando a mí esto le está pasando a mucha gente y si os está pasando dejar un comentario y lo leer en cuanto puedas y así está fallando muchas canarias como esta esta de aquí esta de ahí esa de ahí que me está pelechando y es normal en el pelexo pues de nota estoy teniendo mucho menos cría si tenéis alguna duda o si os está pasando algo parecido con los machos y hambre ponerlo por aquí pues así que hasta otra amigo de los canarios está otra amigo de los timbrados está otra en youtube y espero que tengáis suerte con la cría este año esta otra